¡Hola chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo de... Night Y en el vídeo de hoy, Ares, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser luchadores Bueno, vamos a jugar con las nuevas skins de lucha libre Que son las skins que nos encantan, ¿a que sí, Ares? Así que, chavales, vamos a jugar en 50 contra 50 No tenemos nada más que decir y comenzamos Vamos a darle caña Vale, ya estamos aquí En the air, but you live, a disparir on the side At this watch and go, at this watch and go, at this watch and go Anas eras Anas eras Anas eras Ares, eres un pin, pin, pin Eres el chile, voy a llenar Ares, eres un pin, pin A socavón soterrado, vamos a soterrarlos la cabeza en el barro En el barro ¡Mira que guapo mía! Eres el chile, vamos a doblarlos la cabeza en el barro ¡S consonante! ¿A dónde hacer? ¡Sopol, no lo hablo! ¡Mere que Eren在看! mira como me tomo minis un mini un mini un mini yo me pillo un tiro solo este baby me da igual me voy a otro este ya está abierto lo voy a pegar claro, como el minyllú tamamamamamamaw al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación un mapa del mundo en el que hay mis sueños en realidad ojalá pudiera aparecer allí al momento ¡No! ¡Con la puerta mágica! ¡Y se alacen! ¡Con la mierda mágica! Yo de mayor voy a ser cantante es que siento demasiado bien, tío ¡Con la puerta más alta! ¡No se alacen! ¡Es que es gilapollas! ¿Qué le hizo Saris? ¡Sígueme! ¡Ven! ¿Ven? ¡O te pego! ¡Te hago para acá! ¡Pringa! Contigo yo quiero soñar si eso llegara a pasar lo intentaré recordar en mi imaginación contigo siempre ve la mano y ve ¡Doraemon! ¡Hare el puto amo! ¡Hare! ¡Hare! ¡Tío! ¡Ah! ¡Un sorbete! ¡Qué bueno, chaval! ¡Lo han dejado el sorbete! ¡Pierre nuestro padre! ¡Hare un sorbete! ¡Hare! ¡Sala! ¡Vamos a cantar! contigo siempre hay más que en ciudad, comercio que en pisos picados más que en todo ¿Qué es eso? ¡Wii! ¡Eres el mejor! ¡Mira! ¡Un drop loco! ¡Dadwin! ¡No tengo nada! ¡No! ¡Ja! ¡Toma Ares! ¡Toma este escudo! ¡Ares! ¡Tómate el escudo! ¡Y lleva las granadas! ¡Yo llevo las granadas, loco! ¡Joder! ¡Me lo he molido! ¡Que te cagas, chaval! ¿Qué? ¡Nicón! 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 ¡Eh, Ares! ¡Vienes! ¡Estoy saliendo del punto! ¡Vienes, Ares! ¡Que ya voy! ¡Al cuadrado! ¡Vamos! ¡Yo te enciendo con lapas! ¡Vamos! ¡La vuelta del cielo, preparados! ¡Pónmela a mí la lapa! ¿Qué? ¡Pónmela a mí! ¡No! ¡Un cachín! ¡Un cachín! ¡Eh, cabrón, ese es el fie... ¡Eh! Es mejor el carrito de compra, no esa basura ¡Hola! ¡Nos lo rompieron! ¡Rómpeles! ¡Rómpeles! ¡Tírles una lapa! Qué cabrones, chaval Qué malo Nosotros quedamos con mil vestidos ¡Dale la cadera! ¡Dale la cadera! ¡Dale la cadera! ¡Ya va el álbum! ¿Qué me está disparando? ¡Ah! ¡Dale la cadera! ¡Dale la cadera! ¡Dale la cadera! ¡Ares, ayuda! ¡Ares, ayuda! ¡Ay, aquí está! ¡Me escondo! ¡Ayuda, por favor, Ares! ¡Seguidos los matamos a todos! ¡Dale la cadera! ¡Ven! ¡Ay, mi lanzacohetes! ¡Ok! ¿Tienes lanzacohetes? ¡Sí! ¡Bueno, a loco, yo no puedo hacer nada! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Pero ir! ¡Dale la cadera! ¡Dale la cadera! ¡Dale! ¡Dale la cadera! ¡Buen! ¡Ares! ¡Esto es esparta! ¡Ares, no tengo materiales! ¡Que no le estás! ¡Me voy a tomar los escudos! ¡Ares, estás vivo! ¡Ven conmigo, anda! ¡Ares, vas a morir! ¡Ares, ven! ¡Espera! Que ya voy, ¿eh? Voy a los... ¡Mi madre, chaval! ¿Dónde estás, Loco? ¡Tómate! Y luego, me pongan... ¡Ares! ¿Alguien, cabrón, nace? ¡Ares, haz algo productivo! ¿Qué? Haz algo productivo, ahí lo dejo ¿Dónde están? Por aquí Por allá A Narok A Dara ¡Ostras, chaval! Es que esto es demasiado, ¿eh? Es demasiada guerra ¿Y? Me tomo esto y me piro ¡No! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Va, querido! ¡Va, querido! ¿Y los que quedan dónde están? ¡Ahí! ¡Tengo un pavo aquí! ¡Para mí importa! ¡Eh! ¡Qué cojones! ¡Qué robada, loco! ¡Eh! ¡Tarling! ¡Le lanzo cohetes! ¡Ah! 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 ¡Cohetes! ¡Bien! ¡Me los pillo! ¡Me pillo! ¡Me pillo! ¡What the fuck! ¡Minis! ¡Ya! ¿Lo pillo? ¡V Romanian? ¡ Me pillo! A mí no se me escapa nadie ¡Op! ¡Aquí! ¡Hay! ¡Otro lanzo cohetes! ¡Op! ¡Ahí me han dejado! ¡Ya! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú cuentas que yo sales? ¿Dónde estás sales? ¿Aquí? ¡Buah! ¡Es que poco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llevamos dos lanzas-cohetes! ¡Llevamos dos lanzas-cohetes! ¡Guau! ¡Qué partidaza, eh! ¡Sí! ¡Cómo morí, tío! ¡Me suicidé con lanzas-cohetes! ¿Qué te? ¡Venga, dale! ¡Fuera de la parte! ¡Qué partidaza, eh, loco! ¡Sí! ¿Tú cuentas kills? ¿Tres, no? ¡Cero! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Diego! ¡Diez! ¡Ah! ¡Diez! ¡Ah! ¡Diez! Pensaba yo ya! A ver... ¡Es verdad! ¡Sigo disfrazado! ¡Sí! ¡Y se destaportó en un desierto! ¡Estaba con la hamburguesa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te informes! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Así que como siempre, por vuestros! ¡Likes! ¡Vuestros! ¡Comentarios! ¡Y la vamos a liar! ¡Muy! ¡Y darle a la campanita! ¡Darle a la campanita! ¡Espera! ¡Arias! ¿Qué hay en el canal? ¡Un sorteo! ¿Y qué es el sorteo? ¡Un pavo! ¡Dos pavos! ¡Mil pavos! ¡Así que el sorteo aún sigue activo! ¡Motendréis todos los requisitos en la descripción! ¡Y participar! ¡Que es gratis!